La Secretaria de Salud y Acción Social, doctora Mariana Galarraga, junto a la licenciada en Terapia Ocupacional, Perona Calabrese, y la trabajadora social, Mariana de Vicenti, viajaron al Servicio Nacional de Rehabilitación. El objetivo era participar de la capacitación sobre las normas de los certificados de discapacidad y, de este modo, poder conocer las actualizaciones sobre la ley que rige este certificado. El viernes viajamos al Servicio Nacional de Rehabilitación quien es el que rige las normas sobre los certificados de discapacidad. En esta ocasión viajé con Verona Calabrese y Mariana de Vicenti, quienes también conforman las juntas que hacemos acá en Maipú. Fuimos para ver las actualizaciones sobre la ley que rige este certificado. Donde, bueno, siempre se hace hincapié que el certificado no es lo mismo que la pensión, que el certificado evalúa discapacidad y no enfermedad. Uno puede tener muchas enfermedades, pero no ser discapacitado. Por ejemplo, puede ser hipertenso, diabético, tener colesterol, pero discapacidad no tiene. Bueno, se hace mucha hincapié en eso. Hubo cambios en lo que es diálisis, que se puede dar por un año nomás. A los trasplantados se los acompaña. Un año post-trasplante nada más. Y, bueno, la ley se viene siendo cada vez más rígida en los casos del certificado de discapacidad. Hay muchos problemas, pero, bueno, es lo que la ley dice y no nos podemos salir de las normas que ellos nos dan. A la Junta de Discapacidad puede acceder toda persona que lo desee. Pero, bueno, después se hace la Junta Médica, que tiene que estar un médico y dos profesionales más, ya sea psicólogo, ginesiólogo, terapista ocupacional, asistente social o cualquier otra profesión. Después nosotros tenemos las normativas y las líneas de corte donde nos dice si el paciente entra o no en el certificado de discapacidad. Por ejemplo, un insuficiente renal. Si no está en diálisis, no entra. No le corresponde un certificado de discapacidad. Hay muchos problemas con la ley vieja. Por ejemplo, la ley vieja, el paciente que tenía un... era ciego de un solo ojo, le correspondía. Hoy no. Tiene que tener los dos ojos afectados. Que es bastante dura. Por ahí no se comparten lo que la ley dice, pero, bueno, es la ley y no nos podemos salir de eso. Se tienen que acercar a la secretaría donde hablar conmigo, con Valeria Mettler, que es la persona encargada de entregar las planillas y pedir los estudios que posteriormente el paciente tiene que traer y una vez que se arma el expediente, se lo cita a Junta Médica. Depende de la enfermedad, es lo que se le pide. Siempre tiene que estar acompañado por un certificado médico, pero después, según la enfermedad que el paciente tenga, es los estudios que ya están nomenclados en la normativa que el Servicio Nacional de Rehabilitación nos da. El menor es de 5 años, se lo puede dar de un mes a 5 años. Y el mayor es de 6 años, de hasta 10 años. Ya no existe más el certificado permanente. Lo que sí quiero aclarar, que nos aclararon en la capacitación, es que los certificados viejos siguen vigentes. No es que perdieron validez. Por ejemplo, una persona tiene un certificado viejo permanente, sigue vigente. Si, ya sea el ANSES, la obra social, no se lo quiere aceptar, tienen que poner un recurso de amparo para que se lo acepte. Porque, ¿qué pasa? Por ahí vienen a la Junta Médica y en la ley nueva no les corresponde y lo pierden. Entonces, hay que hacer valer el certificado viejo. El más importante es que obliga a la obra social a cubrir al 100% de todas las prestaciones que él necesite. Por ejemplo, el paciente tiene que hacer una rehabilitación, le cubre el remis, que la obra social le pague el remis para ir a la rehabilitación. Y después, bueno, hay otros beneficios que son secundarios, como no pagar patente, ómnibus gratis, bueno, descuento en el gas, que bueno, para mí ya son secundarios. Lo principal es que el paciente tenga la medicación y la rehabilitación que necesita gratis por la obra social. Lo que quiero aclarar es que el certificado no da plata, solo da prestaciones. Que anteriormente hubo, como todo en este país, se fue de las manos y a cualquier persona se le da un certificado de discapacidad. Y bueno, actualmente en eso se cortó. Que bueno, por ahí está bien que seamos un poco más rigurosos y no juguemos con la discapacidad. A veces uno juega y ser discapacitado, a ver, por ahí a un nene se lo rotula como discapacitado y no lo es. Y al nene le estás cargando una carga psicológica por toda su vida que no es así. Y bueno, con el certificado después, bueno, ah no, yo quiero un certificado porque me quiero comprar un auto. Y realmente no estás viendo que hay un montón de personas realmente discapacitadas que necesitan ese dinero para tener un buen estado de salud. Hay que ver y hay que jugar, no hay que jugar con esas cosas, mejor dicho.